El Sistema Nacional de Área de Conservación informó que desde este 14 de mayo se dio la apertura del Parque Nacional Piedras Blancas y el Refugio Nacional de Fauna Silvestre Golfito del Área de Conservación Osa. Con la apertura se aplican los protocolos de distanciamiento y medidas de higiene que exige el Ministerio de Salud y que operarán a un 50% de su capacidad de visitación. Si desea visitar el Parque Nacional Piedras Blancas puede adquirir sus entradas de admisión únicamente en el puesto La Gamba. El costo de la entrada para nacionales es de 905 colones y 11,30 dólares para extranjeros. El parque funciona de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Este parque nacional posee innumerables especies de flora y fauna que hacen de esta área silvestre protegida un sitio predilecto para la conservación y disfrute de los recursos naturales. Un evento que ocurre aquí es el desove del pez aguja, actividad que da lugar en cada luna llena. Asimismo con una playa de alta energía con pendientes pronunciadas y poca renovación natural de sedimentos son características adecuadas para la supervivencia de la especie. Dentro del parque se pueden visitar los senderos El Tajo, La Ceiba, hacia playa San Josecito, Catarata Sardinal y El Vío Bonito. Ahora, si su destino es visitar el Refugio Nacional de Fauna Silvestre Golfito, puede adquirir las entradas en el puesto El Naranjal. El costo para nacionales es de 905 colones y 11,30 dólares para extranjeros y funciona para la atención turística de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Este refugio presenta un relieve de serranías y mesetas que se alzan hasta los 500 metros y descienden abruptamente al mar, formando una costa muy recortada con alcantilados de 200 metros. Uno de los mayores recursos del refugio es su lluvia, abundante a lo largo de todo el año. En los meses de enero a marzo y algunos días de abril, las precipitaciones declinan en cantidad y frecuencia, presentándose esporádicamente algunos días sin lluvia. Su ubicación es única, pues no conoce la estación seca. Se trata de una isla climática que registra condiciones similares a las imperantes en las llanuras calientes y húmedas del Caribe, pero al otro lado del eje montañoso central. El relieve es producto de la meteorización de rocas volcánicas de gran antigüedad. Se presume que un interesante farallón de 400 metros marca la línea de una falla geológica y se han identificado también 146 especies de aves.